Buenas tardes, así mejor, ¿verdad? Así se me ha ido un poquito más. Buenas tardes otra vez, bienvenidos a la Centro Asturiano de Madrid, personas que las mueven la cultura y cómo sabemos a dónde acudir, sabemos muy bien a dónde acudir. Supongo que, claro, no es la primera vez que siguen a Santiago Rosada y sus acompañantes, hoy María Jesús, Romero Rámida, ¿es así? Bien, él se vale solo, pero resulta que luego viene muy bien acompañado y no por, en este caso, porque sea una mujer bella, sino personas preparadas, personas que vienen a decir lo que saben decir. Y hoy nos van a hablar de Fernando Fernández con la misión hacia ninguna parte, o algo así para ti, con los ojos viajando a ninguna parte. Con los ojos viajando, gracias, viajando a ninguna parte. Precisamente, Orán es para conmemorar el centenario de su nacimiento. Fernando Fernández fue un gran actor, fue escritor, fue, bueno, muchas cosas, director, era un magnífico actor y seguramente que tienen mucho que decir. Entonces, a quien hay que oír es todos los que van a hablar de él y además seguro que bien, porque Santiago ya no nos sorprende, ya no nos sorprende, siempre nos ofrece cosas buenas. Entonces, pongan lo que pongan en los papeles, sabemos que va a estar bien. Y, de este modo, sí, ya decía que, naturalmente, está Santiago Lozada, acompañado de María Jesús Romero Dávila. Yo aún no tenía la suerte de conocerte. Si nos hemos visto, no he tenido clara. Cuando estuvimos en Berlán, no estaba bien. No estaba bien. Bien, pues, ellos son los que nos van a informar, a documentar y saldremos de aquí sabiendo mucho más. Muchas gracias por venir y gracias a ellos por alimentarnos, como lo van a hacer a continuación. Tienen la palabra. Pues, buenas tardes. De nuevo, gracias al Centro Asturiano por dejarnos el salón, este estupendo salón. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Sí, sí. Este estupendo salón para poder hoy homenajear como se merece, como mejor sepamos, pero lo vamos a intentar hacer con el mejor de los corazones, a Fernando Fernández Gómez. Y gracias a ustedes, vosotros, por venir esta tarde, un rato para estar aquí con nosotros, acompañándonos, porque si no hubiera un poco público, sería muy triste. Y aunque nosotros no nos lo merezcamos mucho, quizá, don Fernando Fernández Gómez sí se lo merecía. Andrés, cuando ha hecho la presentación, ha hablado del título de la conferencia, que yo no me acordaba bien, pero ya lo voy a contar. Con los ojos viajando a ninguna parte, es el título de esta conferencia que complementa la conferencia que hicimos, conferencia, charla, homenaje, como queramos llamarlo. Conferencia suena muy antiguo, muy férreo, no me gusta mucho. Pero bueno, que complementa con los ojos, con la mirada, con los ojos mirando el cielo de calaboche. Los ojos para mí ya no sirven mucho, y por eso recalco la idea de los ojos. Yo he visto el cine de Berranga, y he visto también, por supuesto, el cine de don Fernando. Así que, con ellos, vamos a viajar hoy, a ninguna parte. Esta conferencia, charla, coloquio, homenaje, tiene cuatro partes. O dos partes, que a su vez se dividen en dos partes. La primera parte es el escritor. Y aquí, vamos a hacer dos subpartes. Lo que es el novelista, y lo que es el autor teatral. Ese será el arranque. Y de la segunda parte, hablaremos del hombre del cine, del hombre de cine. Es decir, de su faceta como actor, y de su faceta como director. Esa será la segunda parte. Y esta es un poco la estructura de esta charla. Es domenaje. Y para ello, pues le voy a ceder la palabra a Jesús, que nos va a contar un poco, porque tiene la lectura muy reciente, de una de sus obras maestras. Fernando Fernández López todo lo hizo bien. Todo lo que hizo, lo hizo bien. Y en todo lo que hizo, dejó siempre alguna obra maestra. No solo una, pero nos dejó como autor, como novelista, una obra maestra. Como autor teatral, una obra maestra. Como actor, unas cuantas. Y como director de cine, también unas cuantas. ¿No te parece, María Jesús? Totalmente de acuerdo. Buenas tardes. Pues yo aquí encantada de echar una mano a Santi, que es el jefe aquí de la charla. Yo soy su ayudante, porque Santi sabe muchísimo, como sabéis todas y todos. Y la verdad es que me dijo Santi, bueno, pues cuando empecemos, vamos a... Y tú me decía a ti, a ver, ¿qué tal? ¿Qué te sufiere Fernando Fernández Gómez? Bueno, yo soy... Tengo 59 años. He vivido, he vivido la etapa de... Recuerdo a Fernando Fernández Gómez. Bueno, el recuerdo que tengo, bueno, es sobre todo su voz, esa voz tan peculiar, ¿no? Bronca, un poco seriedota, a lo mejor, quizá ya con la edad así, pues un poco más... No sé, así un poco de más... No, no, con la edad mejoró, mejoró la voz. Al final, cuando acaba, justamente era la voz de Dios. La voz del final, de la voz, de la voz la vamos a escuchar. Y sabes, vamos, se pone al tope. Sí, sí, bueno, yo lo recuerdo un poco, un poco bronca, pero sobre todo recuerdo las actuaciones suyas del abuelo, en la ciudad sin límites, por ejemplo, también, en fin, tantas y tantas interpretaciones que quedaron en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como decía Andrés, es un hombre fundamental, es un artista fundamental en nuestra historia, en nuestra vida, ¿no? Porque realmente lo he escrito muchísimo y todo muy bien, porque fue escritor, pero escritor de todo, aparte de su biografía, que luego comentaremos algún parrafillo, escribió hasta obras infantiles, colaboró con el diario ABC, con el diario Ya, con el País, con los culturales, o sea, fue un hombre, director de cine, actor, escritor, todo lo hizo fenomenal. Y además le dio de sí muchísimo, porque, bueno, es que interpretó cientos de películas, es una barbaridad de los demás. Catalogadas, unas doscientas. Sí, sí. O por ahí. Pero, pero, vamos a hablar del tiempo amarillo, porque yo te pedí que lo leyeras. Sí, sí, lo he leído. Y, ¿qué te parece? Es un libro publicado en 1989. ¿Conocéis la famosa anécdota de, vayas a la mierda, no? Esto lo habéis oído siempre, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió, lo puedo contar porque yo estaba ahí, aquel día, presentaba la segunda edición del tiempo amarillo, estaba en la tribuna, recuerdo perfectamente, José Luis Borao, que me decepcionó mucho porque tenía una adicción torpe, no era nombre de palabras, y estaba ahí, por supuesto, con Fernando, que habló en el último momento. Y todo el acto fue muy divertido, porque Fernando Fernández hablaba y te reías. Lo que contaba, porque si estuviera enfadado, te reías. Y bueno, terminó el acto, delante de mí había un señor que llevaba la primera edición del libro en dos tomos, y tenía la intención de que se lo firmara, cuando acabara el acto. Pero Fernando Fernández me dijo desde el principio, no debería de venir ya un poco esquinado, que no iba a firmar ningún libro, que no se molestara, que acabó el acto, pues terminaría y ya está. Pero este señor se embecinó, terminó el acto, estaba ahí con un grupo de amigos, entre otros, recuerdo a José Luis López Vázquez, al que quiero homenajear a la meleviere, porque también se cumple el 100 años de su nacimiento, el nacimiento del 22, y este señor pues embecinó en que le firmara el libro. Se lo acercó tanto a la nariz, que este hizo lo que ya conocemos todos. Le lanzó el libro y le dijo que no necesitaba para nada de su admiración y que se fuera a la mierda. Luego pondremos un momento, un fragmento de esto. Pero el tiempo amarillo es, para mí, de todos los libros de autobiografías, la mejor. Porque hace dos cosas, para mí. Retrata muy bien el teatro y el cine de su tiempo, de ese Madrid que luego va a volver a alarrarnos en novelas como La Puerta del Sol, y retrata muy bien a un personaje entrañable, a su abuela, a la abuela. La abuela era... ¿Cuánto lo de la abuela primera? Pues sí, si quieres, Carola, ¿no? Carola. Carola tuvo 10, 12 hijos. 10, los 9 primeros se le murieron antes de cumplir los dos años. Los 9 primeros hijos. El décimo murió cuando tenía 6 o 7 años. Los dos últimos fueron los que sobrevivieron. Carola, Fernán Gómez, que será la madre de don Fernando, y su tío. Pero su tío fue a comer a cárcel, por estrapernista y por malversador de fondos. Su abuela le educó, le crió. Se divorció. Sufrió los malos tratos de su abuelo. Y además sufrió la piorreca. En fin, una mujer súper dura. A esa mujer le dedica el libro. Y es un libro que tiene una de las cualidades fundamentales, básicas de casi todo lo que él hizo en cuanto a creatividad. Una gran melancolía por las cosas, por el tiempo pasado, por todo. Hay siempre, en el cine, en los escritos de don Fernando, hay una melancolía entrañable. Y él habla de esto. Yo le pedí la obra de Jesús, que lea unos fragmentos y lo dejo en sus manos. El libro está dedicado a su madre, Carola Fernán Gómez, que murió en el año 67 a los 69 años. Y a su abuela, que le crió y le educó de una manera entrañable. Bueno, a lo que es. Efectivamente, sí. Prácticamente fueron las dos mujeres de su vida, sobre todo su abuela. De hecho, Sandy, cuando su madre murió, pues decía, dice Fernando Fernán Gómez en sus memorias, que le quedó como la idea de que su madre pensaba que él había querido más a su abuela que a él, que a ella. Eso lo comenta en las memorias. Como que la madre se quedó ahí cuando estaba en el hospital ya muriendo, que además le acompañó a Analia Gadey. Y en esos últimos momentos le pagó incluso la estancia y tal. Como que Fernando se quedó con la idea de que a lo mejor su madre pensaba que había querido más a su abuela. Pues a lo mejor porque realmente fue la que lo crió. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo amarillo para mí ha sido un grandísimo descubrimiento, porque no había leído nada de Fernando Fernán Gómez. Y bueno, me he venido de este libro, os lo recomiendo que lo leáis, porque además es un escritor muy ameno. Lo hace de una manera muy amena, muy entretenida. Te va contando su vida, anécdotas. Y bueno, descubres un poco toda su vida, pero de una manera muy entretenida, muy amena. ¿Qué es de lo que se trata? Cuando uno escribe tiene que captar al lector. Y bueno, Santi, aquí nos cuenta la historia de su padre, que era hijo de María Romero. La otra abuela, esta es la abuela paterna. ¿La abuela paterna? ¿Te lo reconoció? Sí, con Fernando Fernández del Hijo Natural. Bueno, su nacimiento, todo el mundo sabe, nació el 28 de agosto de 1921 en Lima. En Lima, Perú, eso es. Pero él jugaba mucho con esto, porque no fue registrado en el registro civil, sino unos días después. Y esto ocurrió en Buenos Aires. Entonces él siempre decía que había nacido en Lima, pero era argentino. Pero bueno, posible. y la dio el limón, pues ya, pero no, yo soy argentino. Y hay otro libro muy divertido, muy distraído, que cuenta todo este anedotario, que es un libro, porque él es de Chamberí, generalmente, él se creaba aquí al lado, en la calle General Álvarez de Castro, donde vivió en distintos lugares de la calle, con su abuela y con su madre, que se cambiaban, no de por tres, pero en la misma calle. Y ahí, coincidió, tenía su amigo de infancia, es otro personaje, que no llegaba a los éxitos de él, pero que fue muy notable, que es Eduardo Aloteclin, que también es de Chamberí. Y ellos tienen un libro de memorias, muy bonito, se llama La buena memoria, publicado por Aliaz, por Alfaguara, y prorrogado y coordinado por Diego Garán. Y ahí cuenta Aloteclin, muy divertido, como Fernando siempre, no se sabía dónde había nacido, pero bueno, este es de Chamberí, ¿cómo puede ser de Buenos Aires? Y además se ha nacido en Lima, pues entonces... Y esto es la abuela materna, pero la abuela paterna es la actriz María Guerrero. María Guerrero tuvo dos hijos y uno de ellos formó compañía y en la compañía incluyó como actriz a Carola, a Carola Fernán, o sea, a su madre. Y de ahí, es como cosa de actores, pues hubo una historia, una historia sentimental que acabó en un embarazo. Pero el padre no quería saber nada de este embarazo. La referencia al padre de Fernando Fernández en el libro es escasísima, solo una página o dos y muy corta, pero ya se sabe esto. Él lo despreció y el mayor desprecio es el no hacer aprecio. Entonces, no le citó nunca. Su abuela paterna, la actriz María Guerrero, muere en el año 28, cuando él tiene 7 años. Apenas tuvo relación, pero rezuma por todas partes teatro su vida, porque su padre, su madre actores y de sus abuelas la gran actriz María Guerrero. Así que no es que sea casualidad que él tenga tanto talento. Algo debió de estar en su genética, aparte de sus habilidades como hombre que se va haciendo a sí mismo. Pero este detalle, no sé si ustedes lo conocen, si lo conocéis, ya os lo decimos. Pero el libro, el libro si tiene un personaje, si ese personaje existe, es su abuela. Sí, totalmente. Además, el nombre de Carola, la madre de Fernando, se lo puso María Guerrero en honor a un personaje de Puente Rejuna. ¿Ah, sí? ¿No sabía esto? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí en el libro, pues sí, comenta algún encuentro. Bueno, el tema es que Fernando Fernández era muy amigo de Manuel Alexandre, iba a verle al teatro. Ah, qué historia, sí. Y justo coincidió, el padre también estaba, o el padre era alumno del teatro. Era el director de la compañía. Y entonces le mandó un alcahueto, según decía la abuela, el alcahueto de tu padre, que le decía. A decirle que no quería darle por allí. Entonces, quedó un día con él, con Fernando, y el padre le dijo así, bueno, el alcahueto de parte del padre le dijo así, con la boquita pequeña, que si se quería ir a vivir con ellos, con la familia del padre. Pero vamos, sabía por supuesto que Fernando Fernández me iba a aceptar, después de llevar un montón de años, que le había criado su abuela, ¿no? Es un momento muy bonito del libro, porque en ese momento dice, le regala un paño, para que se haga un traje, y dice, mira, esto es todo. Hay un poco de esto, si os acordáis, en el viaje a ninguna parte, cuando aparece el hijo natural que tiene, José Cristán, a los 18 años, también le hace una lista de las cosas que ha hecho por él, y resulta que son todas una tontería. Entonces, una vez por su cumpleaños le regaló un paño. Pues esto es un poco como cuenta, como cuenta con el sentido del humor que siempre tiene, porque si he dicho nostalgia, a esa nostalgia se le añade un humor nada nacido, un humor entrañable, que te ríes, es un humor, como todo buen humor, que tiene ese calado humano, que te sonríes y te ríes, pero comprendes la tragedia que hay detrás de muchas veces, estos chistes que hace. No quiero dejar de deciros que Fernando Fernández Gómez fue nombrado académico en el año 1997, y tomó posesión de su sillón en el año 2000, con un discurso muy bonito, que llevaba por título La aventura de la palabra hablada en el siglo XX. Esto ocurre solo siete años antes de que él fallezca, fallece en noviembre del 2007 a los 86 años. Pero déenos un poquito un fragmento. Sí, voy a leerlos. Me ha costado mucho elegir fragmentos, Santi, porque realmente... Son todos buenos. Es que todo me gustaba, pero bueno, he elegido al final, bueno, una cosa que seguramente igual hemos vivido muchos de nosotros, era que su abuela le llevaba a la iglesia de San Sebastián, que tenía una gran tienda de flores en su átrio. Y en el interior de esta iglesia de San Sebastián estaba San José, rodeado de flores en su pequeño altar, con una vara también florida en la mano, y el niño Jesús en la otra. En mi recuerdo, el color del santo es el azul. Estuve también en la iglesia de San Sebastián durante la Semana Santa. Bueno, pues íbamos a la iglesia a preguntar a San José si yo había sido bueno o malo en el transcurso del mes. Llegábamos frente al altar. Allí estaba el santo azul. Aún le veo. El resto de la iglesia era gris oscuro, y el santo era azul, rodeado de lucecitas. Veo sus facciones rígidas y bondadosas, su barba. Mi abuela me animaba. Anda, anda, pregúntale si ha sido bueno. Yo, sin apartar mis ojos del santo, preguntaba. San José, ¿he sido bueno este mes? Quizás alguna beata reía, cariñosa. Yo miraba fija, muy fijamente, la cabeza del santo. Y la cabeza del santo se movía de manera casi imperceptible. Se movía una o dos veces hacia adelante. Sí, había sido bueno. Sí, por el contrario, había sido malo la fiera derecha e izquierda. Solucionado el enigma de mi maldad y mi bondad, salimos del templo. Si había sido bueno, mi abuela me llevaba a un bazar. Todo a 065. Ya era lo pregados a los chinos que tenemos favorado. Un día, como otro cualquiera, llegábamos los dos frente al santo. Era azul como siempre. Como siempre estaba rodeado de lucecitas. Como siempre, el resto del interior de la iglesia de San Sebastián era gris oscuro. Se oía el bisbiseo de las beatas. Mi abuela me dijo, pregúntale. Yo, como siempre, dije, San José, he sido bueno. En suspenso, miré los ojos del santo. Miré su cabeza, espiando su movimiento más leve. Era como siempre castaño su rostro y más oscuras sus barbas. Pero no se movía. No se movía absolutamente nada. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ni a un lado ni a otro. Repetí mi pregunta. San José, he sido bueno. Volví a repetirla. Y el santo siguió sin responderle. ¿Qué te dice, Fernando? Me preguntaba mi abuela. Nada, abuelita. No me dice nada. No me contesta. No mueve la cabeza. ¿Es que ya no me quiere San José, abuelita? San José te querrá siempre. Serás tú que no te fijas bien. Ya sé lo que es. Dijo al fin mi abuela. Ya no te hará falta venir a preguntar a San José si eres bueno o malo. Te has hecho mayor. Y de ahora en adelante tú solo, sin ayuda alguna, sabrás si lo que haces está bien o mal. Volvió a tomarme de la mano. Antes de traspasar la puerta de la iglesia, eché una última mirada a la cabeza inmóvil. Salimos a la calle de Atocha y como otros días echamos a andar hacia la pensión. Desde entonces, he tenido que vivir sin llegar a saber si era bueno o malo. Quizás aquella mañana aturdiese a mi abuela con preguntas. Pero si fue así, las he olvidado todas. Cuántas veces nos hemos influenciado, ¿no? El bien, el mal, el santo, no sé qué. Y luego al final, bueno, me encanta. ¿Ves? Como está ahí la nostalgia y el humor. Curioso. En fin. Nostalgia y el humor. Exactamente. Nostalgia maravillosa. A mí el libro me emociona mucho. Sí. Yo lo he leído varias veces y aquel día comprendí que, claro, yo también hubiera ido a pedirle la firma. Pero él dijo que no y se acabó. Y se acabó. ¿Tienes saber otro fragmento del libro elegido? Pues... ¿Solamente? ¿Pasamos a otra clase? Espera un momentito. Bueno, puedo comentar. Bueno, tenía pendiente... A ver. En este libro, por ejemplo, ¿saben qué actor que es el primero de ser citado? ¿Tienen ustedes idea? ¿Imaginan? Pues no lo van a imaginar. Pero lo trata con mucho cariño. Él da dos adjetivos maravillosos. Cómico y compañero. Es Arturo Fernández. Y el segundo actor, ¿saben qué cita? ¿Saben quién es? Este ya sí que... Fue muy amigo suyo. Muy amigo suyo. Y aún vive. Y aún vive. Y fue el actor protagonista de Viajando a Ninguna Parte. José Sacristán. Ah, claro. Un actor citado. Y el tercer actor, su gran amigo Manuel Alexander. Sí, que se debe nombrar. Sí. No cita a muchos actores. En este libro, sin embargo, cita a dos personajes imprescindibles en su vida. Un escritor. El dramaturgo. Jardín Poncella. Al que le debe sus inicios en el teatro. Y él construye realmente obras de teatro y personajes pensando en él. Él fue muy amigo de Jardiel. Y también muy amigo de Miguel Vibra. Y el director de cine, José Luis Sainte de Díaz. Con el que hizo la famosa botón de ancla. Y luego la misa es mucha. Aunque el éxito lo estáblar en el cine dentro de un poquito. Ahora todavía no toca el cine. Porque si no, nos vamos a distraer de lo que importa. O sea, que es hacer una semblanza de él lo más amplia posible. Que nos lleve un poquito más de tiempo. Una de sus novelas... Porque yo he dicho que no dejó solo una obra maestra. Como novelista. Como novelista dejó una novela... Que yo creo que es una de las grandes novelas del siglo pasado. El mar y el tiempo. El mar y el tiempo que luego lo convirtió en guión de cine. Y luego lo filmó. Lo hizo de película. Es una de sus mejores películas. Una película un poco olvidada. Pero para mí está entre sus grandes películas. Entre sus obras maestras. Y como novela, es una grandísima novela. Como guión. Que la transformó en guión. Un guión excelente. Por eso dije al principio que no es que hiciera todo bien. Es que dentro de lo que hizo. Dejó una serie de joyas. Que son imprescindibles. Que hay que conocer. Y leer. Y disfrutar. Y vuelve sobre esta novela. Las mismas características. Nostalgia. Y el humor. Y esto me relaza con la segunda parte del autor dramático. ¿Hablamos un poco del autor dramático? Sí. Pero es una más. Yo quería comentar que escribió 11 novelas. Nada más y nada menos. ¿Tienes dos títulos por ahí? Sí. Ah, pues tira, tira. Por favor. ¿Cuáles son? El vendedor de naranjas. Sí, esa es una de sus primeras novelas. El viaje en ninguna parte. Sí. El mal amor. El mar y el tiempo que tú lo has citado. El ascensor de los borrachos. No la conoces. La puerta del sol. Esta sí. Stop, novela de amor. Tampoco la conoces. La cruz y el vidrio dorado. Sí. Oro y hambre. Capa y espada. Y el tiempo de los trenes. Ah, esta es también excelente. Pues fíjate. Y luego la memoria se metía en el diario de Cinecita. Y no olvide la memoria. Y luego el tiempo amarillo. Y luego infinidad de artículos periodísticos publicados en los donde tú has dicho. Que son de lo más gracioso. Yo no me perdía sus artículos periodísticos. Siempre los pillaba, los leía. Y siempre terminaba viendo. Era divertido y profundamente interesante lo que decía. No era baladí. No era tonta. Que va. La tonta pana. No. Eso nada. Entonces, ¿querías comentar algo más sobre esta parte? Sí, no, pero que escribió muchos artículos y ensayos, como he comentado, de mi literatura infantil. En fin, que fue un hombre, pues que sí, que su receta como escritor dejó mucho. Sí, sí, fíjate, no sé dónde he leído. Sí, Diego Garán, en este libro. Diego Garán decía que Fernando Fernández Rómez, y él lo reconocía, era muy vago. Pero era un vago que no dejó de trabajar jamás. Dejó cantidad de películas, cantidad de libros, cantidad de... Pero él era muy vago, o le gustaba trabajar. Así que ahí tenéis al... Pues vamos a hablar de la parte como autor teatral. La mayor parte de sus libros los convirtió en guión. Pero algunos fueron ya de entrada siempre una obra teatral. He elegido... Las bicicletas son para el verano. Todavía recuerdo cuando se estrenó en el Teatro Español. La dirección entonces fue de Juan Carlos Plaza. De José Carlos Plaza, perdón. Uy, si algún día esto lo hubiese José Carlos Plaza. Las colas fueron interminables. Todos los días y... Y cuando yo vi la obra, a mí el título es lo que más me gustó. Porque mi padre, mi padre... Yo tenía a mi hermano y yo, vivíamos en una casa de 50 metros cuadrados. Y no cabía ninguna bicicleta. Y mi madre, mi hermano, siempre quería una bicicleta. Y mi padre siempre le decía, Pero Antonio, estas, las bicicletas son para el verano. Y le decía, joder, justo lo que decía mi padre. Y mi hermano, luego mi hermano, cuando ya le fue bien en la vida, pues se compró montones de bicicletas. Pero aquella bicicleta nunca iba a mi casa. Y el título me pareció genial. Y dije, va, pues aquí, en la representación teatral, esta vez se llevó al cine, la actor para el cine, Jaime Chávarri. Y de todos los actores, conservó al actor principal, Agustín González, que hizo el personaje en el teatro y el personaje en el cine. Yo he elegido el fragmento final. Lo vamos a escuchar porque tiene ese otro lado que no han querido todavía destapar, de don Fernando, que es su lado republicano, su curación al Partido Comunista y su abiertamente defensa de la República. De hecho, el libro empieza, el tiempo amarillo empieza con una nostalgia de la República cuando su abuela le llevó a celebrar el 14 de abril, que lo combina con el acto de homenaje que le hace el rey cuando le entrega, junto a otras personalidades, la medalla de mérito profesional. Él recuerda a ese rey, a don Juan Carlos, y en algún tiempo le evoca aquel día que su abuela le llevó a conocer, a celebrar, a festejar, el advenimiento de la República. También es notable, ella considera que su madre no era tan republicana como su abuela. Su madre era más de derechas. Pues vamos a escuchar este fragmento, a ver si me sale bien. Un momento, porque tiene la nostalgia que les he dicho y aquí le falta el humor. Pero tiene la nostalgia de eso. Un fragmento, supongo que lo conocéis, pero lo vamos a escuchar. A ver si sale bien. Audio. ¿Sabes, papá? Parece mentira. Antes de la guerra un día, Pablo y yo paseábamos por aquí. Hablábamos de novelas, películas de guerra. Y en un momento nos pusimos a imaginar una batalla. Ya sabes, aquí jugando. Los dos estamos de acuerdo que aquí nunca podía haber una guerra. Figúrate. Sí. Se ve que todo puede. Oye, oye, Luis, yo... Yo quería decirte una cosa, ¿sabes? Es posible que me detengan. ¿Por qué, papá? Los hombres, no lo... No lo sé. Pero están deteniendo a mucha gente, ¿sabes? Y como yo fundí un sindicato y nos incautamos de las bodegas y... Pero era para asegurar el abastecimiento, era un asunto de trabajo. Ya, ¿no de política? Ya, 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 ya. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero están deteniendo a muchos, ya te digo, por cosas así. Yo lo que quisiera es que... Pa, pa, pa... Es que tú no te asustaras, ¿eh? Y figúrate cómo se podrían tu madre y tu hermano en las pobres, ¿no? Pues tú tendrías que animarla. Sí, pero no sé cómo. No son ricos, no es dices que al fin y al cabo una boca menos. ¿Qué cosas tienes? Ah, qué malo es, ¿verdad, Ángel? Sí, pero se fue un... Sí. Mi mamá ni estaba tan contenta porque había llegado a la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la lintonía. He hablado con Doña María Luisa, ¿eh? ¿Tú recuerdas que en una ocasión yo le proporcioné un tiro de bacalao? Prometió devolverme el favor y... Bueno, dice que un amigo suyo a ti podría buscar este trabajo. ¿De qué? Bueno, Luis. Pues bien, de chico, de los recados. Comprende, Luis, hay que llevar dinero a casa. Pero ¿de qué va? Y no las estampitas esas. Hombre, de momento... Habrá que arrimar el hombro y llevar paquetes de un lado para otro. ¿Qué? Mira, para este empleo te vendría muy bien aquella bicicleta que yo pensaba comprarte cuando acabara todo esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué burlas? Yo solo la quería para el verano para salir con la chica. ¿Ah, sí? ¿Con qué es eso, eh? Sí, entonces no te doy bien, pero era para eso. ¿Sabe Dios cuándo habrá otro verano? Bueno. Es el final. Pues, eh... Un obra maravillosa. Pero aquí se va a Gostín González, ¿eh? Cerca Rialta también. Sí, sí. Cerca Rialta también. Cerca Rialta también. Cerca Rialta también. Doña Dolores. Sí. Cerca Rialta. Cerca Rialta también. Enrique Tacarallay también. Bueno, frente a clase. Enrique, sí. Bueno, Vallejo hizo un teatro para contar estas historias. Está ahora es del año 78. Aproximadamente. Se han tenido el premio, el premio López de Vega. Tiene dos premios López de Vega. Fernando Fernández tiene todos los premios, menos los americanos. Pero la distancia tan importante con Antonio Vallejo es que él imprime a su visión de España, que también va a contarnos muchos años antes, don Antonio Vallejo. Ese tono que le he dicho, de la colía, de la ternura, de la cabeza y el humor que caran, y el espectador, a mí me cae siempre. A mí me cae siempre. Estas historias las tengo que ver siempre con distancia porque me emociona muchísimo. Pienso en todo aquello y, bueno, en fin, me conmueve muchísimo. Hay otra obra de teatro que para mí es otra obra maestra que no se ha representado mucho. Y la vi precisamente en su teatro, en ese teatro que llevó su nombre con todo agradecimiento. En el Teatro Fernando Fernández Gómez se representó en su momento La Cuartada, que es otra pequeña obra maestra. Y también otra obra maestra que la vi, me la recuerdo bien, en el Teatro Maravillas, Los Domingos Bacanal. Y, en fin, tiene una serie de obras de teatro que son geniales. Bueno, El Viaje a Ninguna Parte se representó hace unas tres o cuatro temporadas, no me acuerdo bien, en el Centro de Dramática Nacional, en la Sala de Vallecrán, y, de nuevo, volvió a emocionarme, a conmoverme, a parecerme una obra poliédrica porque puede admitir una versión de cine, una versión novelística, una versión radiofónica y una versión teatral, o sea, y todas estupendas. Ninguna mejor que uno. Sí, de hecho, Santi, la bicicleta son para el verano, el 18 de julio de 2011, la cadena SER hizo una representación allí en sus estudios, que la dirigió, además, en McCoy, la pareja de, bueno, su mujer, pero luego se casaron. Sí, sí, al final de su vida. Al final de su vida, donde actuaba Ginés García Millán, en fin, bueno, Gina Sainz, gente importante. Y la última vez que se hizo, que se puso, que se volvió ahora, que se parecía a Fernando Gómez, fue el año 2017. Fui yo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque yo cuando veo una obra de Fernando Gómez, yo voy, seguro, vamos, pero no, por favor. De hecho, estoy acudiendo a todas las películas que están pasando, las 100 películas que están pasando en mi filmoteca nacional, y desde abril he empezado, con Emilia Yolanda, que está por aquí, a acudir a las distintas pasos de proyección. Bueno, este domingo, me parece que pasan apartamento ameblado 2.p, que es una película dirigida por José María Forqué, interpretada por Amparo Soler Real, por José Luis López Vázquez, y por Arnalía Gade, y por Fernando Fernández, una comedia fantástica, pero no me he perdido ninguna. Y tiene este ciclo de 100 películas. Algunas de ellas las presenta el propio Fernando Fernández. Concretamente las estuve en una de sus obras maestras, pero vamos a seguirlo. Hablaremos del cine al final, porque si no, nos perdemos. Seguimos con el teatro. ¿Tienes alguna cosa que comentar con el teatro? Pues tengo que comentarte, Santi, bueno, el como actor también actuó mucho en el teatro. Sí, es un novelo. Yo tengo aquí como 10 representaciones, mínimo. Mínimo, sí. Ya hemos dicho que Jardín Bonciera fue el que inventó muchos personajes para él. Muchos. Muchos. ¿Tienes ahí algunos de los títulos? Espérate a ver, Jardín Bonciera, Si el amor solo dura 2000 metros, por ejemplo, Madre, el drama padre, Es peligroso asomarse al exterior, Es que no es verdad que dice usted. Todo de quien migura, que asoma el vestíbulo de Coleta. Él adaptó para el cine y dirigió Dinézio y el señor de Murcia, que lo he visto el mes pasado. Sí, sí, sí. Maravillosa película con su gran amigo, que está fantástico, Alfredo Hernández. O sea, esta versión yo no la conocía. Yo siempre he conocido la versión que hizo Luis Percis, Ninet, con esa parte aquí. Sí. Pero al ver la de Sandal Gómez, también representada por él, gracias al señor de Murcia, ese es el director, el actor. Y yo, jo, ah, pues no sé con qué quedarme, porque soy fantástico. Bueno, el texto es tan bueno que casi hasta cualquiera lo podría hacer bien, pero lo hace fenomenal, como actor y como director. Luego diré un poco cómo veo yo su cine, dentro de un momento. ¿Pasamos? Sí. Voy a ponerles una cosa especial que me ha traído muy mala. ¿Por qué ahora va a hablar, eh? Estarán ustedes pendientes de que, Fernando, que yo le he invitado a que venga, pero no puede ser, parece que no quiere, no está para homenajes. Entonces, vamos a escucharle en este speak maravilloso. Señoras y señores, con ustedes, Fernando Fernán Gómez. Respetable público, queridos amigos y compañeros, muchas gracias. No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración o más bien debería serlo de pésame, pues muchos más que los premiados son los que se quedarán sin galardón. Así como hay quienes piensan que en las religiones espiritualistas los funerales deberían ser unas ceremonias alegres, algo semejante, pero al contrario, puede pensarse de las entregas de premios en un sistema democrático. Utilizarlas para un acto festivo y rimbombante quizá tenga un punto de humillación para los no premiados, que son la inmensa mayoría. Podría, en cambio, organizarse una especie de ceremonia triste a la que los premiados no asistieran para no empañarla con su regocijo, en la que la música más alegre fueran unas sigurillas y en la que unos a otros nos restáramos algo así como una letanía. Otra vez será, otra vez será, premio al mejor director, otra vez será, premio a la mejor actriz, otra vez será. o podría plantearse algo totalmente opuesto, una gran fiesta de consolación para los no premiados, a la que también se prohibiría la entrada de los premiados para que no hiciesen de menos a nadie con su soberbia. una fiesta que fuese una verdadera francachera, una fiesta lujuriosa y cachonda, con mucho alcohol y porros y coca para los que no hubieran en este y muchas mujeres hermosas y hombres igual de hermosos y además divertidos, inteligentes y fuertes, en la que los frustrados pudieran desahogarse a gusto comentando el trabajo de los ganadores. Pero, pero estos son simples divulgaciones. La verdad es que España y sus cines están integrados en Europa y que Europa, quien nos lo iba a decir, es la abanderada de América. Si por ahí afuera se estilan actos como este para celebrar las entregas de premios, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? De aquí saldremos esta noche poco más o menos el 0,8% de los asistentes con premio y el 99,2% sin premio. Bueno. Esta fue la segunda entrega de Goya en 1988. Sí, porque, no sé si lo sabéis, en el año 87 se forman los premios de Goya, ¿no? La segunda. y la película premiada que se llevó a la mejor dirección, mejor película y mejor guión, ¿cuál fue? El viaje en ninguna parte. Todo. Pero él no estuvo, no asistió. Y miró a su hija Elena, que siempre asistía, siempre le cogía los premios que le daban a su padre. Siempre. Salvo el homenaje que le hicieron en San Sebastián con motivo de la lengua de las mariposas, de la presentación de la lengua de las mariposas. Bueno, la película recibió estos tres premios, pero él decía, bueno, yo he estado con esta película de San Sebastián en el mes de septiembre, esto ocurría en marzo, y no me dieron ni un solo premio, ni siquiera mención. Y ahora vienen aquí y me dan todos estos. Por eso, el otro día me contaba alguien que quizás a lo mejor no le tienen mucho afecto en la academia de cine, pero yo creo que es falso, que ya eso está pasado. Pero sí que es verdad que Fernando 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 empezaba a pasar de lo que a los grandes, que los premios ya no le di interés recibidos. El hecho de que está ahí, te he citado una de sus últimas películas en las cidades siguientes que yo fui a ver las precios porque trabajaba él. Sí. Yo, sí, de los últimísimos con Yeratín Chacé, la película fantástica. Yeratín Chacé se llevó el boya de... Sí. Como actriz, ¿verdad? Sí. Además, de nuevo, el mundo de los republicanos, que a él le gustaba tanto, le gustaba mucho ese tipo de mundo. Vamos, ese recuerdo, porque él, de alguna manera, lo homenajeaba siempre, siempre que podía, estaba muy presente ese mundo en su mundo. en su visión de la vida, en su práctica. porque su obra le incluyó mucho en ese aspecto. Sí, muchísimo mucho. Bueno, en su lectura, en su visión de la vida, en su visión de la vida, también en su militancia, no sé si llevó a mi nivel, esto no lo sé con su firmeza. Yo tampoco. Pero sí que sé, porque lo cuenta en el libro, La buena memoria, que él puso bastante dinero para la filmación de Viridiana, porque la productora era la productora del PC y se quedó sin su dinero, porque la película se prohibió tarjantemente, estuvo 14, 15 años prohibida, y todos los que no se han dinero porque lo perdieron. En fin, vamos a hablar un poco ahora, si quieres, de la faceta como actor. ¿Cómo le ves tú como actor? Yo le veo muy buen actor. Para mí es el mejor. Porque tú lees bueno en el abuelo. Podemos decir películas, mira, yo voy a jugar con ustedes un momento. Les voy a proponer, les voy a decir una película que para mí él actúa de una manera magistral. Hace de fascista. No le voy a decir la película, solo que a ver si la averigua. Les voy a dar pistas. ¿Vale? Dos pistas. Su compañero de reparto es un actor muy famoso, pero nada famoso. Su nombre, yo os digo, María Flotan, y les voy a decir quién es la actriz de esa historia. La inigualable Concha Velasco. ¿De qué película estamos hablando? ¿No lo saben? Si les digo el director no sabía o tampoco. Pedro Lea. La película Pink Pampu. La película Pink Pampu. Ah, sí. Ahí hace una de un malo fascista. Él presentó esa película. Aquí, en estas sesiones de la firmateca, presentó Botón de Antla y presentó luego Pink Pampu. y la manera y la manera en que las presentó fue esta. En Botón de Antla lo hacía de un maridente que luego que luego será el fascista de Pink Pampu. Su versatilidad es muy grande. Andrés Amorós, que yo tengo un gran respeto, decía de él que su condición de actor estaba al mismo nivel que la de Robert De Niro, que la de cualquier gran actor. Al mismo nivel. Hablamos del mismo nivel. Porque es capaz de hacer todo tipo de personaje. Pero, y esto lo dice en su libro de Memorias en el tiempo amarillo, como actor español. No intenta limitar a los actores americanos. Ya se lo dijo un director italiano. Veo que usted intenta ser o para que sea un actor americano. No, olvídese. Usted es un actor español. Y en ese territorio estamos hablando del actor de la categoría de Vittorio Gasman por poner un ejemplo donde ya caben que tenemos a Fernando Fernández simplemente como actor. Les voy a... Sé que por aquí hay dos actrices a las que he conocido recientemente y que les he pasado del documental de Cuba donde está sacado este pequeño fragmento que les voy a contar. Les vamos a escuchar ahora. Un momento. Tengo que cambiar de... Tengo que cambiar de tarjeta. Esto es un minuto. ¿Les va gustando la historia? Sí, gracias. Gracias, ¿eh? A ver si lo podemos hacer, ¿vale? Carpeta conferencia Fernan Gómez. Bueno, esto es un truco. A mí me cuento. Me he impresionado y lo he dicho en alguna entrevista y siempre ponerme más delante de Fernando Fernández que de un actor como Tom Woods, por ejemplo, ¿no? Fernando es un caballero, ¿no? De la escena. Es un actor muy cultivado. Es un sabio. Fernando de Gran Gómez es mi ídolo, ¿no? Pues mi primera película fue con él, ¿no? Entonces yo entraba por una ventana y él estaba sentado con la cara Molina y decía, bueno, aquí me parece que sobra uno. ¿Qué tanto se tiene que ir? Y yo le decía, pero ¿cómo puedo decirle esto a este hombre, no? Me va a decir a que la Molina popete. Es lo mejor que nos dejes una entrada. Esta carrera nuestra, este oficio es muy difícil, es excesivamente competitivo y está siempre totalmente en el aire. Yo ahora, en este momento, no sé si tengo trabajo para el año que viene o si el año que viene voy a ser un palado y esto en la profesión es habitualísimo. Por eso yo, si alguien me pide un consejo y es un joven que le cae bien y al que quiera, yo le recomendaría que se dedicara a otra cosa. ¿Has visto la voz? Sí. Qué bonita. Este hacía todo algo de Dios que decía María 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 Esquerina jugando a unión. Voy a decir, ¿qué te parece, María Jesús? Películas. Películas. Yo voy a decir una película y tú dices eso. Bueno, yo tengo aquí casi 200 películas. Bueno, yo voy a decir películas que no. Un trabajador tremendo. ¿Qué te digo? De hecho, algunos años incluso 7 películas. En un año 7 películas. Hay una anécdota que cuenta cuando presentó el otro día cuando pasó una de sus obras maestras que es y el mundo sigue es la actuación de una novela de Juan Antonio Cincinieri. Magnífica película. Una película impresionante. Es una película maldita. Se gastó todo su dinero para celebrar los 25 años de profesión. Filmó con su dinero esta película y se arruinó. Para poder filmar esta película lo que hacía era trabajar en cualquier cosa que le ofrecieron. Reunir el dinero y financiarse su propio cine. Porque empieza como director de cine en el año 52 y llegó a dirigir 31 películas. Pero lo que quiero significar es que en esa condición de hombre de cine todo lo que dedicó todo lo que ganó no acumuló un patrimonio. De hecho cuando acaba su vida solo tiene un charly de las flores en la gente solo tiene eso y poco más y los derechos de autor no tiene más. Pero está en todos los directores de su generación. Rafael Gil Pedro Luis López Ramírez José Luis Luis Sanidere Sanidere Miel esconde con el que hará una de las películas que le dará la fama a la raza. José María ¿Por qué? Todos. Y luego la generación siguiente Pedro la última generación José María José María José María Corqué Pedro Masó todos estos todos José María Molina Víctor Elice Jaime de Armiñaga Muy bien Sigue, sigue Y luego después Es que es tremendo Sí Ya en la última generación ya no cuentan tanto con él José Luis García Sánchez que son grandes amigos también yo creo que coincidentes en su instancia con el proyecto José María Sanrances seguro en el PC que es el que le ayuda a dirigir con el que termina la última película que dirigió que interpretó La Sala de Tormes Por cierto que no lo habíamos citado como una de sus obras de adaptaciones teatrales de la novela de La Sala de Tormes que interpretó para el teatro de una manera brillantísima y magnífica La Fera de Vélez el Brujo No sé si la viste de alguna vez Maravilloso Maravilloso estaba el Brujo porque el texto que había hecho Fernando Ferranómez era maravilloso y el actor lo gordó Sí Como siempre lo hace Sí, siempre lo hace muy bien pero mira que no he visto cosas del Brujo pero no ha mejorado aquel texto aquella forma de interpretar que hizo el lujo del texto de La Sala de Tormes Pues estas películas yo, Abuela Pluma citaría El amor del Capitán Brando El espíritu de la colmena La lengua de las mariposas supuesto Esa pareja feliz Sí Moros y cristianos No sé Muchas más Muchas más Cita por ahí Te puedo comentar por ejemplo con Emma Coy que la conoció cuando tenía 24 años que fue cuando empezó un poco el tema de Testape y tal Estaba abajo Vierna Creciente Falta Mejuan Con 24 años Ahí conoció a Emma Coy y se enamoró de ella con María Dolores Pradera Hombre, claro con su mujer vida en sombra porque se conocieron en el teatro de la comedia Sí Con ella dos hijos Elena y Fernando Sí, sí, sí Luego también tuvo una relación sentimental con Ana Leal Aunque en el libro no la conoce No, no cita la... Pero realmente si son con ella Solamente cita a eso María Dolores Pradera y a Emma Coy A Emma no sé si la lleva a citar Sí, sí la lleva a citar Con nombre Ah, sí No me acordaba Sí A María Dolores Pradera que pareces ese caso con ella también en agosto por un 28 por ahí Sí, muy enamorados además Sí, sí, sí Muy jóvenes Pasaron mucha hambre Luego les voy a contar una anécdota para terminar esto de María Dolores Pradera y él Pero cuando acabemos Sí, yo también quería comentar Tres días después de casarse falleció su abuela Ah, sí Esa cuenta de mi El ramo de flores Le llevaron el ramo de flores a su abuela María Dolores Pradera a mí me encanta esa mujer Primero empezó como actriz luego ella se metió como cantante Es fenomenal y además una mujer muy positiva muy optimista De hecho cuando le preguntan por la relación con Fernando Fernández siempre habla cosas buenas de él Sí Y dice incluso Yo pensaba que iba a ser para toda la vida pero bueno se nos fue el amor porque los cómicos ya se saben Bueno, porque Fernando Fernández vivía en todas partes menos en su casa Bueno, dice Sí Sí Le encantaban los cabarets el albernar el entrar y salir Solo iba a dormir Lo dice No es cosa que no inventemos nosotros Los cabarets bueno le encantaba la vida nocturna la verdad Entonces cuando se separó de Penedor en Pradera pues lleva ancho de descanso Más películas para decir Más películas Sí, sí Más películas Por ejemplo Carola de día Carola de noche que a lo mejor fue un poco un guiño a sus carolas La venganza de Dolmén Esas ya las que dije Esta es una película que la he visto hace un poco cuando anda en Filmoteca y la he interpretado con el gran Juanjo Maravilloso texto de Pedro Muñoz Seca y maravillosa película de Fernando Fernando Médric que adapta el guión fantástico Sí La lección de la alcaldesa de Zalamea de Mario Camus Ana y los lobos de Carlos Saura Ana y los lobos Estaba muy contento Siempre El espíritu de la colmera Doctor Erize Doctor Erize Doctor Somata de la música de Capital Brando Stico Sí El bim bam boom La nacoreta La nacoreta Con el... Juan es... Stelrich Stelrich Juan Stelrich es el hijo de quien consiguió estrenar su película en Bilbao la película Y el mundo sigue una de sus obras maestras que es una película La maldita Pero bueno Dios que pasaron hace un poco Que yo sé alguna vez la podéis ver No Verla con atención porque es una es un clásico del cine español Si hubiera que hacer una lista de 10 películas en el cine español seguramente que 5 se las llevamos ¿Eh? Seguro Lo que pasa es que como esto que ha contado antes que ya nos ha dicho pues tiene que haber un poco para todos Pero ¡Uh! Concurrante ¡Uh! ¡Uh! No, pero es que hizo muy bien porque el viaje a ninguna parte el extraño viaje y el mundo sigue la venganza del momento no pueden faltar en esa lista Están ahí Y y quitarlas de ahí bueno mejor no hacer listas Bueno ¿Alguna más? Pues por ejemplo Mamá cumple 100 años de Carlos Saura Sí Conosal de Ico Bahías Soldador de Plomo Sí José San Cristán como director La Colmena de Mario Campos Feroz Mano Gutiérrez de Aragón Ah Esa no es de José Luis García Sánchez Feroz No Es de Mano Gutiérrez de Aragón Muy bien La noche más hermosa también Esa sí que es de Mano Gutiérrez de Aragón Sí, sí Luces de Bohemia Miguel Ángel Díez Sí, sí Está en todo En fin, está Y luego ya un poco más más reciente podemos por ejemplo comentar el rey pasmado de Manuel Uribe Sí, sí, sí Martadín de Marivino Sí Belle Poc de Farid Rueva Sí, sí, sí Está genial La segunda película actualizada También La Marvarrosa Pepe Lindo Con el hijo de Paco el nieto de Paco Raval Deliberto Raval Vamos a poner si te parece un fragmento de de una de sus obras para escuchar su voz porque yo creo que la escuchamos y la estamos viendo Vamos a poner como no el abuelo Un momento a ver si lo hago bien Que se haga nota Trata Esta carrera nuestra Me impresiona Enteraos bien A mí me cuentan Enteraos bien Antes que dejarse encerrar en ese maldito convento El conde de Andrés prefiere arrastrar por ahí su esqueleto de puerta en puerta pidiendo un pedazo de pan y un techo para cobijarse La intención La intención era buena don Rodrigo Quizá nos equivocamos en la forma de hacerlo en el procedimiento pero la intención Sí, es cierto don Rodrigo Nosotros creíamos que iba a estar mejor en Zaratal que en La Pardina Pero qué mentirosos y qué cobardes Dios mío Con la de veces que os he matado el hambre a todos porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores y todos fuisteis bien atendidos en mi casa siempre y a todos os solucione vuestros problemas miserables Oiga don Rodrigo por si me olvidaron le diré que yo soy el alcalde de Jerusalén Tú no eres nadie Tú Tú no sabes quién eres maldito comista Tú eres un ser rastreo y un ladrón Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo Tú vives de dar contratas a tus compilches y de robar y además y eso es lo peor de todo eres un pelalatos que terminarás envenenando media humanidad con tus ideos falsificados Don Rodrigo yo me puedo consentir Tú puedes consentirlo todo y recordar puede recordar cuando llegaban los inviernos crudos o has perdido la memoria al mismo tiempo que la vergüenza solo con el vino que me has escamoteado durante años y años que te dejábamos escamotear para que así pudierais salir mejor de los apuros se podría emborrachar un millón de veces este cura cuyo vientre no es ya sino una bodega sin fondo reporte ese conde que está faltando el respeto ministro de la iglesia ¿Respeto? el que tú me debes a mí cuando murió tu padre en casa del enocinio que no digo yo que sea mala muerte a mi generosidad debes el haber podido terminar tu carrera de teología y derecho el santito que quería ser como Pablo de Tarso aquí lo tenemos convertido en un saco de manteca la primera cuchara de España entre los de tu secta se rumorea que es capaz de estamparte más torrijas en el desayuno que hostia repartes en la comunión ministro de la iglesia ministro de pitanzas en todo caso y a ti medicucho de tres al cuarto ¿quién te costeó la carrera en Valladolid? ¿y quién pagó la pensión de la calle Santiago tantos años de estudio? ¿no es cierto Matasanos que tú y tu padre al que libré del presidio en mala hora por estupro ¿no es cierto? te pregunto mirándote a los ojos que cuando mi hijo y yo pasábamos a vuestro lado tú y tu padre los ponía y te rodillas y teníamos que daros de palos para que os levantase bueno he querido poner todo el fragmento porque está tan bien dicho el texto de la interrogera de Galdós es una y la adaptación que hizo para el cárcel José Luis García pues también pero claro interpretada de esta manera por Fernando Fernando Gómez acompañado por Rafael Alonso Agustín González en Calle Caranilla y en Cuervo en Macóen en Macóen sí pues hacen de esta obra también una obra incontestable de cine para mí es un yo no me canso de ver la novela hay lugar me encanta la novela bueno yo no sé lo digo de vez en cuando cuando yo quiero leer algo que me va a dar de verdad y tengo ganas de leer me cojo un libro de Galdós o de Emilia Pardo Bazzano porque me me entusiasmo les recomiendo si no tienen ninguna novela en la cabeza ni quieren hacer seguir leyendo la literatura de ahora mismo que lean la primera novela de Galdós la fondada de se van a sorprender es impresionante ya me quedé como es posible que esta novela la haya leído yo tan tarde pues la primera novela es una obra maestra bueno no perdamos de vista a nuestro gran don Fernando estamos casi acabando si estamos ya quedando un poquito quedando un poquito si voy a contarles bueno cuéntate mejor si bueno podemos comentar de las últimas actuaciones que tuvo por ejemplo hizo un pequeño papel en todo sobre mi madre con Pedro Almodóvar Plenilunio de Manuel Uribe ah ahí también está no me acordaba la lengua de las mariposas esa fue la famosa de San Sebastián cuando fue allí a promoción que él decía te querías hacer un homenaje a San Sebastián y Diego Garán no cuenta Diego Garán nosotros queríamos hacer un homenaje a Fernando pero Fernando no ha querido homenaje ni nada entonces le dijimos bueno pero como la película esta que acabas de hacer pues es hay que promocionarla ah si es una promoción entonces voy y era la lengua de las mariposas y dice Diego Garán como la emoción fue tan impresionante no se la esperaba fueron tantos minutos terminó llorando al principio hizo de actor como que se emocionaba pero luego realmente se emocionó y yo quería lo cuenta Diego Garán muy bien como diciendo por eso les voy a poner un fragmento de como explica explica a él esa actitud que le ha perseguido a partir de aquel día que mandó a la mierda aquel admirador que bien podía haber sido yo pero yo nunca me hubiera atrevido a llevarle el libro pero para que la gente no quiere entender pero bueno un momento impresionada esta escucha soy intenso como el carácter vamos un momento un momento yo soy un tímido con mal carácter no, no sea no sea confundido no además cuando yo estoy mostrando mi timidez en un sitio no es el momento en que estoy diciendo eso ya no me gusta la mierda no, no, no ahí ya no ahí ya es lo contrario de la timidez ahí es cuando no he tenido miedo a mostrar mi auténtico carácter claro no, no al contrario yo he procurado que se sepa para que me dieran menos la lata en una determinada en una determinada época yo ya cuando vi que empezaba a tener fama de antipático yo dije a mí me conviene me conviene cultivar a cierta medida esta antipatía en pista de los pesados que suelen ser casi todas las gentes que me rodean sobre todo respecto a nosotros porque tenemos una profesión en la que se entiende que son brillantes y es uno de cierto grado de antipatía yo creo que es conveniente bueno ¿contamos algo más? sí, bueno lo que estábamos antes hablando de la lengua de las mariposas no podemos cuidar en el papel de don Gregorio ¿verdad? se nos ha quedado ahí en la mente y Moncho cuando al final se lo llevan y el niño le tira piedras es una imagen que tengo yo ahí grabada gran película de José Luis Corrado que es de tu tierra que es de mi tierra y ha fallecido de Albacete de Albacete pero hizo grandísimas películas grandísimas películas bueno, buenísimas unas cuantas también un puñado es que una lista de diez que queda cortísima bueno cuando hemos hablado de María Dolores Pladera sí pero yo asistí al último concierto creo que fue el último de los últimísimos conciertos que dio María Dolores Pladera en el reto de Fernando Fendangóme y ahí habló de su María que decía lleva el nombre de este teatro y decía cantaba fatal destrozaba la canción y además cantaba siempre cuando se luchaba esto lo recuerdo bien pero él tenía un sentido musical tremendo que está muy presente en todo su cine dirigió treinta y una películas la primera la hizo en el año cincuenta y dos con un guión en el que partida de un texto de Ramón Gómez de la Serra el título Manicomio y la última la he citado Lázaro de Tornos que no la terminó porque murió y la terminó en esas en esas treinta y una películas pues yo que sé y el mundo sigue la vida alrededor la vida por delante la venganza de Don Mendo la venganza de Don Mendo mi idea de un señor de Murcia un extraño viaje primer imperfecto mi hija Hildegard vamos a para la guerra el viaje en ninguna parte fuera de juego pesadilla para un rico a Porta del Sol y la última la mano de Torre Bruja más que Bruja Bruja más que Bruja Siete mil días juntos la vida Siete mil días juntos Cómo casas en siete días Todas estas películas ¿Qué característica tiene este cine para sintetizar desde mi punto de vista? Pues miren cuando yo y cuando hicimos el homenaje a Berlanga cuando hicimos el homenaje a Berlanga yo les dije que había dirigido diecisiete películas dieciocho según algunos diecisiete contaba yo siempre pero en fin en realidad hizo solo una película que la dividía en diecisiete películas pero solo una en cambio Fernando Fernández hizo treinta y una películas distintas diferentes todas algunas literarias otras literarias bastante literarias de hecho adaptó novelas como las de Zunzunegui que teníamos el respeto por este escritor su cine es profundamente realista y tiene ese tono de melancolía siempre es la adaptación porque no hemos citado El mar y el tiempo que también es una de sus obras maestras como novela y como película pero su cine tiene esa habilidad del cine que coloca la cámara sin que se note como hacía Howard Hobbs es decir la película fluye tú no te das cuenta de su dirección y tiene un tempo una una persistencia cinematográfica desde el principio hasta el final tú no te das la voluntad la ves de un tirón y te quedas pasmado y esa es suena la vida como cineasta a veces los guiones no son muy buenos las películas son un tanto fallidas como mi hija Gilda que no es un buen guión a pesar de estar basada en la novedad de lo de lo humano no no es a veces no acierta de todo pero cuando acierta acierta por lo que les digo por esa visión realista de ese manejo de la cámara que no se nota ese uso perfecto del ritmo que te va cargando y tú ni te enteras y sabe usar el drama la comedia y el melodrama tiene todos los registros vamos a concluir ya con una anécdota la que les contaba del mañador extraera contaba eso cuando él muere pidió quizá yo no lo sé supongo que lo dijo o se lo dijo a alguien una canción que le acompaña cuando se despidió el ataúd del teatro español donde fue velado unas horas para la gente de la profesión y para los admiradores aquellos que querían pedir autógrafos y lo que fuera ya les digo que cuando voy a ver una película de él y él la presenta en la filmoteca siento como que está ahí que existe todavía es una sensación rara bueno les voy a poner la canción con la que describió ese ataúd es un tango no sé si lo conoce ¿lo conoce? el tango sí pero la canción que voy a poner ¿lo conoce en ya? con esta con esta caminito que el tiempo ha borrado que el mundo un día no viste pasar he venido por última vez he venido a contarte a mi mar caminito que en donde se curaba por dentro de te que vale que junto te pido una sombra ya pronto será una sombra de mi mujer desde que se fue caminito al divorcio caminito amigo eso también me voy desde que se fue nunca me volvió seguiré esos pasos caminito que toda la tarde feliz recorría cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que en mi llanto suelo recorre caminito cubierto de calvo la mano del tiempo nos muestra que por tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos desde que se fue caminito al divorcio a mi familia murió también que el tiempo se fue que el tiempo y que se fue nunca por lo que seguía sus pasos caminito a mi familia Pues ya hemos acabado. El fénetro estuvo todo el tiempo cubierto con la bandera que él pidió, la bandera rojinegra. Y es que yo estuve en el Teatro Español y es que lo pidió y su compañera de vida los últimos seis años que trajía en Macó, lo cumplió porque además era de referencia literaria. Él empezó el año 36, que fue donde conoció a Manuela de Sande y a Rafael Alonso y a algunos otros, en la escuela de interpretación que creó en la CNT, aquí en Madrid. Y él ha tenido, y ahí Valentín de Pedro, era el que dirigía la escuela, un hombre que sabía muchísimo, un argentino, que salvó la vida porque le detuvieron, le condenaron a muerte. Y estuvo en Paul Lier, salvó la vida por su nacionalidad argentina. Luego acabó en Argentina, en Tucumán y murió en ese servicio. Y habéis mencionado la película La lengua de las mariposas. Y ahí sale con un libro. Y él pidió ese libro. ¿Cuál? El libro de la silla. El libro de la silla, que es la conquista del pan, que es la conquista del pan, de la arquista Kropovsky. Lo pidió, porque salió de la fundación hace un momento. O sea, él tenía referencias libertarias y no. Y hay otra cosa, aparte del libro amarillo yo recomendaría la silla. Ah, sí, sí, la película de Fernando Troeba, de Fernando Troeba, fundamental. El libro amarillo y la silla pueden verlo. Pero la silla yo tengo la versión de las cuatro horas. Fernando Troeba hizo una adaptación de cuatro horas de conversación. Era Redufados, pero son... Y bueno, a mi hija Fildegar, autora de Sangre, que la dirigió, pues no le salió. Es un libro, muy buen libro, de Eduardo Guzmán. Si me hago una película, no le salió. Bueno, ¿la pregunta cuál era? Porque dos conferencias no... No, es que no se acude. Bueno, ya. Siempre hay muchas cosas. Pero es inabarcable, eh. Para una hora y veinte... ¿Cuánto ha durado esto? Pues una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Bueno. Pero es verdad que... Que se nos van a dar un momento. Bueno, al año que viene, yo le voy a dedicar... Y me acompañe a José Luis López Vázquez también un homenaje. Porque es ese actor que yo tengo muchísimo aprecio. Y entonces, decir cosas de José Luis López Vázquez, recordar su cine, sus películas... Pues es que... No, el cine no solamente es esta figura que está muy por encima de los demás. O sea, yo creo que Fernando Fernández López no me gusta hacer parentescos. Pero mundiales y internacionales, yo no sé qué diferencias hay. Que uno es americano y otro es español, nada más. Y que uno tiene una proyección internacional enorme y el otro se queda con nosotros. Pero nada más. El cine, si es un cine universal, reconocerá siempre la figura de este grande que lo es. Por el cine, por los libros, por la vida que llevó, por todo. Por su compromiso moral, ético, por su dedicación al cine, por cien mil cosas. Hay muchísimas anécdotas de muchísimas cosas. Yo quería comentar que, bueno, lo importante que es la cultura para nuestro día a día. El cine, el teatro, la literatura. Que además tenemos aquí a dos grandes actrices. Sí, es verdad, gracias por venir, eh. Gracias. Y la obra de esa Bernarda y Poncia, que además van a volver a interpretarlo en otra sala, ¿no? O sea que... De nada. En el teatro sala, ¿no? Es verdad, Bernarda y Poncia. Porque es una maravilla, de verdad. Es una obra que vamos a verla, ¿verdad, Sandy? Hay que aprovecharlo todo. Y, bueno, pues eso, que lleva la cultura, ¿verdad? Me acuerdo mucho cuando Pilar, cuando vayas a ver a don Manuel, él vino aquí a una conferencia que hicimos sobre Manuel, sobre Miguel Hernández. Ah, sí. Y le encantó. Y yo me quedé pasmado cuando le vi aquí. Yo no me lo creía. Pero, don Manuel, entonces yo hubiera pedido a usted que leyera algún libro, algún poema. Don Manuel está cercano y donde le digan, allí acuden. A ver, allí acuden. Tan tiempo. Delizo de Eduardo de Guzmán en mis agentes. Un hijo con matriculor para dentro. Dos. Elena y Fernando. Bueno, al final, Santiago, has tenido una asistencia bastante importante, pero no solo lo que están allí. Porque, a través de las redes, tenemos muchos seguidores que han estado viendo esta magnífica exposición que habéis hecho. Gracias a todos los sentidos. Gracias a los presentes, gracias a los Molt a Battleros. A ver, buenos días. ¡Gracias! Si no te han estado seguro, gracias a todos los presentes. Gracias a todos los presentes.